Multicampeón con Monaco y Juventus. Fue campeón del mundo con Francia y se separó de su mujer para jugar en el club de sus amores. Esta es la historia del Rey David. David Sergio Trezeguet nació el 15 de octubre de 1977 en Rouen, Francia. Debutó en platense con tan solo 16 años y en el calamar jugó dos temporadas en donde solamente pudo participar en un puñado de partidos. Tras quedar libre, decidió emigrar a Europa con la intención de explotar su potencial. Estuvo cerca de llegar al PSG pero terminó fichando por el Monaco. Tras dos temporadas de espera se establecería como titular y sería una de las grandes figuras a base de goles. En Monaco ganaría dos ligas francesas y una supercopa. Compartiría plantel con un tal Marcelo Gallardo. Tan bueno era su nivel que en el 98 le llegaría la primera convocatoria a la selección francesa y posteriormente la convocatoria para jugar el mundial en donde se consagraría campeón del mundo. Pero no sería el único título con la selección ya que también ganaría la Eurocopa del año 2000. Marcando el gol de oro en la final para darle el título. 125 partidos y 62 goles después el rey dejaría a Francia para hacer historia en Italia. En Juventus se convertiría en ídolo tras jugar 320 partidos y anotar 171 goles ganando dos serie A y dos supercopas italianas. Demostrándole también lealtad a la afición al no borrarse y quedarse a jugar la serie B tras el descenso de la Juventus como castigo por el arreglo de partidos. Tras 11 temporadas el rey dejaría a Juventus a sus 32 años para jugar en el Hércules de España en donde marcaría 12 goles en 31 partidos. Tendría un paso cortísimo por los Emiratos Árabes hasta que en el año 2011 decidiría cumplir su sueño de jugar en River. Un River en el peor momento de su victoria. El rey demostró que llegaba a ayudar al club de sus amores. 19 partidos y 13 goles, uno más espectacular que el otro. Carlos Sánchez la mete Carlos Sánchez. Pasó la pelota. Treseguet al arco. Golazo. Gol. Treseguet ya se había metido en el corazón de Lynch. Juan Treseguet. Rogelio la bajó. Treseguet al arco. Gol. 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 Lamentablemente esta historia culminaría en el 2013, pero el rey demostraría que aún le quedaban balas marcando goles con la camiseta de Nubles. Finalmente colgaría los botines en 2015 tras jugar en la India.